Madre Dominicana, gracias. Gracias por tus palabras de aliento, por ser la brisa que nos mueve. Gracias porque en torno a ti hemos construido la fortaleza que alberga nuestra esperanza. Gracias porque hasta en estos momentos oscuros, llenos de dudas, de distancia, de desesperación, de males que nos acechan y nos obligan a confinarnos, tú nos has enseñado que por las cosas buenas de la vida vale la pena luchar. Gracias Madre por ser el mayor de los motivos para reafirmar nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de salir adelante. Nos merecemos un feliz día de las madres. ¡Vamos a lograrlo! ¡Gracias!